¡Ay! ¿Qué pasa, magras? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Un nuevo vídeo, un día más de... ¡Malgrosito! Cómo no, luego del episodio anterior, el cual hicimos muchas cosas, la que ahora mismo, no me acuerdo, era broma, estuvimos explorando la cosa esta, esto de aquí, que reventamos, hicimos que salvamos a dos personas, una que se convirtió en un zombie, y somos los salvadores del pueblo, el cual hoy voy a explicaros qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer, Adri? Pues yo te lo diré, no te preocupes. Yo te lo voy a hacer ahora mismo. Primero y antes que nada, lo más importante es que muchas gracias a todos por suscribiros, por hablar, por comentar, por compartir, por darle me gusta, por todo. ¡Uy, uy! ¿Qué es esto? Sí, soy guapísimo. Así que quería agradecer un poquito a todos por, aunque sea, entrar al vídeo y verme a mí hablar un poquito, pues yo lo agradezco y os tiro una chuleta en vuestro honor. Lo segundo que tengo que comentaros es que he estado farmeando, he estado farmeando en la granja de experiencia muchísimo, y tengo 37 niveles de experiencia. Lo siguiente que quería comentaros antes de haber comentado esto, que la casa, te voy a terminarla, soy un vago, lo siento, perdón, perdonadme la vida, perdonadme, perdonadme la vida que me la has quitado. Bueno, siguiente. He conseguido un par de cositas. Tenemos estos tótems, que son los que yo llamo útiles, y tenemos estos, que son los inútiles. ¿Por qué? Porque este mod añade estos tótems, el cual tiene unas habilidades que se usa más bien como multiplayer, con más personas. Yo, como estoy más solo que la una, pues esto no me sirve para nada, porque ¿de qué me sirve a mí? Bueno, slowness, esto sí me puede servir, de hecho. Sí, 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 esto sí me puede servir porque hace que las entidades vayan más lentas, no me había fijado. Sin embargo, yo qué sé, que tengan náusea. ¿A mí de qué me sirve que un zombie tenga náusea si es que me va a reventar igualmente? Da igual, ¿no? Bueno, aquí tenemos los necesarios, pero antes de meternos entre pecho y espalda todos los tótems, quiero comentaros de que el otro día estaba probando el de step assist, asistencia al caminar. Lo tenemos aquí, nos lo metemos. ¿Y qué significa esto? Yo dije que, bueno, yo quiero subir un bloque que me ayuda a saltar. Me equivoqué. No era saltar. Atentos. Estoy aquí y quiero subir ahí. Pues normal tendría que saltar aquí y aquí. Pero mira, yo solo voy a dar al W, voy a ir recto. Estoy flipando ahora mismo. No tengo que saltar, me suben los bloques solo. Voy aquí, me sube el bloque. No tengo ni que saltar. Me sube, me sube, me sube. Es flipante, la verdad. ¿Qué más he conseguido? He conseguido saturación. Dos de saturación. Esto significa que no voy a tener menos hambre. Se me va a gastar menos la barra de hambre, así que adentro y para adentro. Esto es muy necesario ya que tengo nivel, está a nivel 2. A nivel 2 es increíble. Está por aquí. Espero que me dé la experiencia. Tenemos slowness que lo vamos a poner después. Primero quiero ponerme speed, más velocidad, aparte de la que teníamos. Vamos aún más rapidísimo. Tengo más alto. También para adentro. Así que si antes saltábamos 3 bloques, ahora hacemos... Tremendo. Es que mira. Toma, 4 bloques, ¿no? Sería 1, 2... No, 3 bloques saltábamos. Anda saltábamos 2 bloques de 1, ahora 3. ¿Y que no quiero saltar? Pues voy recto. Es que estoy chetado. Estoy chetadísimo. Tenemos haste. Esto es que pegamos y minamos más rápido. Así que para adentro. Y para adentro. Bueno, bueno, bueno. No sé si es que me voy a minar. Y lo hago en un momento. A ver. Pero, 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 pero. Ah, si me mino yo. Vamos, 24 horas. Tenemos esto que lo vamos a probar abajo. Fertilidad. Que es que los... Bueno, los animales en mi área se vuelven fértiles. No sé exactamente qué es lo que hace, pero bueno, yo lo cojo. Y la de slowness. Que los enemigos, al que estemos cerca, pues... Ah, no me da tiempo. No me da para el ability totem. Bueno, pues entonces nos vamos a quitar el de slowness. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Quitamos el slowness, que ahora mismo no nos hace mucha falta. Y nos quitamos también el de fertilidad, que tampoco nos hace mucha falta. No pasa absolutamente nadita, porque se nos queda guardado en la botellita. Cogemos el powerster. ¿Qué significa? No tenemos. Guardamos la experiencia. Bajamos. Bueno, podemos dormir. Ya, por cierto, la otra vez que morí, como dormí en ese pueblo y estaba bloqueada, aparecí aquí. Que es el principio. Porque aquí hay un 2. Que de hecho, esto es lo que vamos a hacer hoy. Esa dungeon. Yo creo que me veo más que preparadísimo. Caemos. A ver si os puedo explicar lo que es el powerster. Es la mirada poderosa. A ver si hay aquí algún tipo de unidad. Por decirlo así. Mira, este caballo, ¿no? Mira, este cerdito. Digamos que este cerdito es una persona que me cae mal. Pues yo tengo una mirada poderosa. ¿Quiere decir eso que hago? Lo empujo con la mirada, mira. A tomar por saco. ¿Veis? Yo miro a alguien. Me viene un zombie. O me viene un creeper. Este caballo es un creeper. Y me pongo... Vete. A ver, está flipando. Estoy flipando ahora mismo. ¿Puede ser un poco molesto? Sí, porque a lo mejor quiero matar a un enemigo. A ver, si yo quiero matar a un enemigo... Ah, no, no, no. Tengo que hacer shift. Si miro a shift, no. Tengo que hacer... Vale, esto es una tontería, pero a mí me encanta. La verdad, me parece bastante espectacular. Y bueno, luego de haberos explicado un poquito las nuevas habilidades que he conseguido... Casi me asfixio. Vamos a ir a lo siguiente. Es hora... ¿Dónde están mis 32 chuletas? Un segundo. Hay algo mal, ¿eh? Me faltan chuletas. Y... Tengo miedo. Oye, yo tenía 32 chuletas. ¿Dónde están? Están timando. Hola. Hola. Oye, mis chuletas. ¿Las he perdido? No puedo creer que tenía 32. ¿Las he gastado? ¿En qué me las he gastado? No, pues me llevo pan. Ah, la dejé en algún cofre a lo mejor o algo. Puede ser. Puede ser que lo he dejado en algún cofre. Bueno, no pasa nada. Tendremos que matar cerditos de camino a mi lugar. Bueno, ahí tengo cuatro chuletas. Mira, para la saca. Bueno, hoy nos dirigimos hacia aquí. ¿Hay una conexión con eso? Sí, tenemos conexión 2. Perfecto. No sé por qué tengo una conexión allí, pero yo... Pac, pac, pac. Ah, porque estaba bajo tierra. Ah, ya me acuerdo de por qué estaba aquí. No, de aquí vamos a salir. Este donde está el bicho ese, chetao. Que no vamos a enfrentarnos en el día de hoy. ¿Nos enfrentaremos? Segurísimamente. Te lo aseguro yo como me llamo Adri Brook. Pero en un futuro. Y esto lo vamos a mover de esta manera. La cual yo me quedo a gustísimo. Buah, increíble. Prometo que en un futuro nos enfrentaremos. Pero hoy no es el día. De hecho, mira. Ahora mino súper rápido, eh. Es que da hasta gusto minar. Buah, ahora... Y es que salto... Es que no sé para qué lo hago. Estoy saltando ya. Mira. Ala. Salto por aquí. Si es que... Si es que mira. Aquí mira. Un, dos, tres. ¡Ostras! Vale, como me escucha el bicho voy a tener problemas, ¿verdad? Permiso. Vale, estoy en una capa muy profunda. Salimos, salimos. Mira, mira como pico. Mira como pico. Mira como pico. Atento. Increíble. Escucho un zombie. Ah, sí. ¡Sí! Ahí está, te empujó. Ah, espectacular. Como salgo de aquí yo. Y tengo visión nocturna también. Es que mira. Es que mira como salgo yo de la cueva. Nada. En nada, nada estamos fuera. Mira, mira. Subo por aquí. Subo por aquí. Parece que me he metido cosas totalmente ilícitas. Podríamos decir. Vale. Esto se cae. Esto también se cae. Perfecto. Subimos. Esto lo ponemos aquí. Esto lo ponemos acá. Tuk, 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 tuk. Y subimos. Si es que nada, salimos. Lo que antes me hubiera durado 10 años. Ahora no me dura nada. Tuk, 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 tuk. De verdad, pienso, sigo pensando que este es el mejor mod que he podido meter en mi vida. Es decir, mira que he probado mods. Mira que en mi vida yo fuera, o sea, sin grabar obviamente, he jugado a series que me he hecho yo solo. Como si fuera aquí un streamer creyéndome cuando no lo soy. Y he probado mods, pero nunca he encontrado uno tan útil como este. Que por cierto, ¿cómo me quito las habilidades? Por si alguien se lo pregunta, bueno, muy fácil. Tengo que crearme otra botella, creo. Lo estaba pensando y si me creo otra botella quizás puedo pasarme como las habilidades a esa botella. Ya que tienen como una capacidad. Porque por ejemplo, la de... El step assist a lo mejor puede ser útil en diferentes situaciones. Pero si me molesta, no tengo manera de quitármelo. Literalmente no me deja. Así que he llegado a la conclusión de que básicamente se hace creando otra botella. Si me molesta mucho, pues crearé otra botella porque tengo los materiales necesarios para hacerlo y no tengo ningún tipo de problema. Y el día si se... Si yo puedo salir de aquí, lo agradecería de manera justiciosa. Por favor. Pero ¿cuánto tiempo llevaba yo aquí? O sea, ¿cuánto tiempo no? ¿Cómo de profundo es esto? Pues nada, era un corte cuando salga. Y ya estamos aquí. De vuelta. Luego de 40 años. Hay un cerdito ahí. Te empujo. Ah, tiene que estar más cerca, ¿no? Sí, probablemente. Aquí vemos la torre que vamos... Voy a hacer una miniatura aquí con la luna. ¡Buah! Espectacular. Aquí vemos la... Bueno, básicamente la torre a la cual nos vamos a enfrentar hoy. Me falta un poquito de eso. De la protección contra las caídas. Porque eso es lo único que falta. Es que mire, mire cómo camino. Mire, 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 mire. Mim, 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 mim. Vamos a entrar por la entrada. Obviamente, ¿no? Para eso están las entradas. Hola, caballero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde está la entrada? Por aquí, ¿no? ¿Super Creeps? ¿Qué es eso? Infested Temple. Un templo infestado. No me gusta nada ese nombre. Vale, hay arañas. Lo bueno es que tengo una espada contra arañas. Hola. ¿Qué problema? Vale, bueno, bueno. Vale, vale. Ahí, fuera, fuera. Vale, 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 vale. No, 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 no. Mirada, mirada. Mirada, mirada, mirada. Ahí, ahí, ahí. No explotes, no explotes, no explotes. Explotes, no explotes, no explotes. Explotes, no explotes, no explotes. No, uf, casi explota. Perfectísimo. Vale, tenemos por aquí. ¿Es esto? ¿De qué es Spawn esto? Uy, fuera. La araña. Bueno, no me interesa mucho, la verdad. Hay una araña muriéndose. No me interesa mucho, pero lo voy a dejar, por si acaso. Voy a hacer un Spawn aquí de... Vale, aquí hay como una zona de lucha. ¿Aquí qué hay? Vale, otro Spawn de... Vale. ¿Qué leches? ¿Por qué están en el techo? ¡Ostras! 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 Nos vemos. Hasta luego. Vale. Dios mío, yo no sé... Pero me da que se va a cancelar el plan hoy, eh. Pero que hay bichos ahí que tienen lo del Wither. Con cuidado. No lo pueden pasar. Kipper. Perfecto. No quería hacer Spawn. Vale, vale, vale. Vente, vente, vente. ¿Me da que yo jugué a un evento que era así, eh? Tenéis el vídeo en mi canal, eh. Por si queréis mirarlo. Dios, qué dura esta araña, ¿no? Yo voy a quitar esta araña, eh. ¡Ostras! Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien. No, si se me unen dos, ya no, eh. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado ahí? Vale, aquí, aquí. Aquí estoy bien, aquí estoy bien. Me encantaría que me dierais esas espaditas que tenéis, eh. Sería, vamos, espectacular. ¿Se he golpeado con la espada esta? A ver. ¡Ay! No me pegues. ¡Joder! ¡Oh, me dio la cabeza del Wither! ¡Ya tengo las tres, yo! Es espectacular, eh. ¿Me puedo invocar al Wither? Habéis visto lo mismo que he visto yo, ¿no? Es esto, vale. Esto hay que quitarlo. Algunos que son arqueros y realmente me pueden dar la maldición del Wither, así que... ¡Oh! Uno tiene cosas brillantes. Este, este, este. Hay que matarlo a este. Pero se pegan entre ellos, se pegan entre ellos. ¿Qué me dio, qué me dio? Slownet, bueno. Bueno, es un poquito de excepción, la verdad. ¿Bajá, Wacho? ¡Ostras! Vale, vale. Hay unos... Estos son los peligrosos, estos son los peligrosos. Vale, lo bueno es que pego más fuerte, ¿eh? Oye, me veo como más fuerte, ¿no? Son cosas mías. Esta arañita, ¿qué hace aquí? Perfecto. Me veo como más fuerte yo, ¿eh? No, pan. Tampoco es que me gusta. ¿Esto qué es? Maldición, desaparición. No quiero un libro de eso. Vale, menudo... Menudo... Menuda basura, ¿no? Con todo el respeto del mundo a... A quien haya hecho esto. Pero menuda basurita, la verdad. Bueno, bueno, como explotan aquí... Uy, 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 que hay más, que hay más. Oye, mira, esta... Esto me lo reviento. ¡No explotes! No explotes. Ahí, ahí, que se peleen entre ellos. Perfecto, perfecto. Hombre, lo respetad. Vale, 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 vale. Nos acabamos con ellos, acabamos con ellos. Ahí. Ayudos, ayudo. Vale. Perfectísimo. Hay uno aquí que está haciendo breakdance. Perfecto. Ah, porque están spawneando, claro, claro. Bueno, bueno, en verdad me interesa a esta gente, ¿eh? Spawneada. Lo que voy a quitarlo porque voy a dejar hacer que no... O sea, que no sigan apareciendo. Porque, claro, yo tengo visión nocturna, pero ellos siguen apareciendo. Están reventando un poco la armadura, la verdad. Debería buscar diamantes. Que, de hecho, aquí vi varios. Que, si me dejaran en paz, podría... Veo con el pico. A ver si puedo matarlo con esto y me da otra cabeza de algo. Joder, macho. Uf, qué nervioso me está poniendo. Ahí está. Yo, si parezco un erizo. Tengo un escudo que no lo uso, por cierto. Yo también soy la persona más inteligente. Vale, esto me gusta. Esto también me gusta. Esto me gusta más. Esto me encanta, no me gusta. Esto, pues bueno. Igual. Estoy llegando a araña. Me está poniendo un poco nervioso. Vale. Siguiente zona. Lo que veo... Más bloques de música. Ah, tremendo. Ostras, como corres araña, ¿no? La han reventado, tú. Vale. Aquí ve obsidiana. Esta araña que es inmortal por alguna razón. Yo, 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 yo. Debería ponerme... Mira, me voy a poner esta espada. Porque va contra perdición de artrópodos, que es contra arañas, básicamente. Y esto me lo llevo. Esto yo me lo llevo para casa. Vale, por ahí hay más. Uf, este daño tiene pinta de ser bastante grande, ¿eh? Vale, vale, vale. Dejamos el spawn de estos chicos por si algún día... Como son esqueletos. O sea, mirad lo que es el heist. Que es lo de pegar más rápido. Que literalmente puedo pegarle sin que me toque, ¿no? Vale, aquí hacemos lo mismo. Lo que hicimos antes. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Iluminamos. Para que no aparezcan más mientras ellos se pegan. Hacemos esto así. Me pega a mí. Vale, se pega entre ellos. Perfectísimo. Aprovecho yo. Una pelea de bandas. Es una pelea de bandas. Están enfadadísimos. Ahí, ahí, ahí. Se revienta. Yo lo remato. Es el más fuerte aquí. ¿Tú? No voy, macho. Una armadura para nada, ¿eh? Vale, esto me interesa. O sea, ¿por qué tengo muchas esmeraldas? Vale. ¿Qué no esperanzas? Esmeraldas. Vale, 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 vale. Más huesos. La verdad es que tengo muchas cosas que me interesan. De hecho, es como muere y pierde la mochila. Yo me... Ah, mírala mis chuletas aquí. Yo me doy un infarto, ¿eh? Mira las chuletas aquí. Y yo no las había visto. Soy un poco ciego. Vale. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Objetivo no morirme. Obstucalo. Objetivo. Otro cofre. Vale. Tranquilité. 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 Perfecto. Y discos. Para... Oh, y montura. Para montarme encima varios caballos. Y lo que estoy viendo... Me estoy alegrando. Aleluya. Había más librerías y yo las ignoré o son cosas mías. Sí, efectivamente. Mi cerebro funciona cuando quiere. Estos son librerías que yo no hago ya. Así que es bastante. Me gusta esta daño, me gusta esta daño. Y esto me lo llevo, dame. Ala. Voy a saquear la daño. Aquí no habrá nada adentro, ¿no? A lo mejor hay un cofre secreto. ¿Ago tarda un pico a la obsidiana? Con un pico normal, ¿eh? No está... Vamos. ¡Oh! Un bloque de oro. Dos bloques de oro. ¡Tres bloques de oro! Ya, decía yo. Es que siempre que hay dentro... Siempre que hay obsidiana, dentro hay algo. Vamos a ver reglas. Bueno, bueno, bueno. Me gusta. Sí me gusta. Ya no la puedo tirar, porque no me interesa. Los bloques de oro sí me... Vamos. A ver, aquí vi pibes, ¿no? Tú. ¡Ostras! ¿Esto es para dónde? ¿Qué? A ver, de araña. Vale. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. A ver, vosotras. Sada smascha. Vale, para. Vale, para. ¡Buah! Es que estoy hecho un brasileiro, ¿eh? Qué asco como están las arañas pegadas en esas esquinas. Parece que son de verdad, tío. Oye, de verdad. El otro día dije, es que tengo un poco de aracnofobia. Y ya aparecen aquí 40 arañas. Me encuentro una esponja de arañas. ¿Esto qué es? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? ¿Ebran más, no? Seguro que habrán más. Mira, lo tío, claro. Es lo mismo en varias plantas, supongo, ¿verdad? Uy, 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 uy. Vale, 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 vale. Creeper, no explotes. ¿Por qué hay una araña encima de otra araña? ¡Qué asco, no! ¡Qué puto asco! Perdón por la palabra. Se me escapó, se me escapó. No explote, no explote. Bueno, un agujero más. ¡Mira, hay dos juntas! ¡Qué asco! Es que dan mucho asco, tío, las arañas, de verdad. No entiendo cómo puede existir. ¡Hala! Mira las hay tope grandes. ¡Qué asco me está dando! De verdad, me voy a provocar, ¿eh? Hoy no se, no. Yo hoy no se, no. Ponernos el pico esto. Encima le escucho las patas, tío. Esto es carbón, ¿eh? ¿Poco se habla? ¿Poco se habla de que Adri se va a llevar todo el carboncito? ¿La armadura de caballo? Yo ya estoy cansado de armaduras, ¿eh? Bueno, lo voy a llevar por si un día haga un ejército. ¿Poco se habla de que esto es carbón, eh? Y de que yo me lo voy a agenciar de manera bastante espectacular porque me hace falta carbón. Mucho, además. ¡Oh! Perfectísimo. ¡Cómo suenan! ¡Qué asco que me están dando! La losa esta como que sobra un poco, ¿no? Me estoy provocando seriamente. Las arañas de las esquinas que están ahí tan tranquilas no las voy a matar, a la verdad. Sí, total. ¡Ustras! ¡Hola! Increíble esta daño, ¿eh? Me da que no me va a dar tiempo de vermela toda hoy. Me tendré que dejarla en dos vídeos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, toma! Se están besando. ¡Ahí, ahí! ¡Ustras! ¡Qué explota! ¡Mira! Ya abrí un agujero. ¡Ustras! ¡Qué bien el pibe! ¡Creeper! ¡Haz lo tuyo! ¡No, no! ¡Ya no lo hagas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Esto es pegarme e irme. ¡No, no, no! ¡Perdón, perdón, perdón! Ahí está. ¡Tú! Si te da igual yo. ¡Toma! ¡Uf! ¡Que bien, eh! ¡Que bien, eh! ¡Que bien metido con sus amigos! ¡Perdón, perdón! ¡Dios, que pego súper rápido, eh! Y todavía no tengo el haste al máximo. ¡No, no, 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 no! Juan Peña. ¡Jota Juan Peña! Si soy de Canarias lo entendré ahí. A ver. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí lo tiré antes. Y algo más. Esto por aquí. Esto por aquí. Y dejar de caer. Y dejar de spawnear. ¡No, creeper! ¡No! Mira, ya no hay spaw. Perfecto, perfecto. ¡Espinas! ¡No, tremendo, mancho! Tremendo. Más discos. Ojos de araña. Perfecto. Discos. Esto, esto y esto. He empezado con las alfombras. Oye, pero déjame en paz. Me han roto la spaw. ¿No puedes aparecer ya, hombre? Venga. A tu casa. Y esto, pa' mí. ¿Quién va a tener todas las librerías en una dungeon? Aquí. El tito Adri Rubik. Bueno, bueno, mi paraíso. Ahí, pa' que no aparezca. Muy bien. Todo esto, me lo llevo. ¿Qué hay? Pero bueno. Oye, voy a tener que meter un mod en el que haya que hacer algo con las esmeraldas. Porque es que tengo demasiadas. Es que voy a ser el comerciador de Minecraft. O sea, tengo aquí 64 ya. Más lo que tengo en casa. Madre mía, tú. Estas librerías, mira. Para mí. Bueno, voy a seguir explorando para que el vídeo no se quede solo cogiendo librerías. Pero esas librerías me las llevo. Para que se hace un poquito de acción. Aquí hay más pibes. Estas se mueren de un golpe. Dios mío, qué asco. Cómo están sonando. No, no, no. Si son muchos, no. Si son muchos, no. Ahí, ahí, ahí. Acumulado. Ahí, ahí, ahí. Así me gusta a mí. Dios. Toma, toma. Me da con la de botín ya que estoy, ¿no? Si me dan una espadita de esas de diamante. Mira, no me dan ni una espada, ¿eh? Mira que esto es un poco timo. Voy a dejar de usarlo. Nada, nada. Pues vienen más, vienen más. Pues nada, yo aquí todo el día. Tu, tu, tu. O sea, mirad lo de la saturación. Que no tengo hambre. ¿Vale? O sea, lo... Lo de la saturación está muy checto. Pero porque aquí hay mucho ruido. Y a lo mejor estáis petados por el ruido y yo... No había pensado en eso, ¿eh? ¿Dónde está criatura? Aquí. Bueno, a lo mejor lleváis tu rato petando. Si es así, pido disculpas. Pero bueno, es lo que hay. Mirad la saturación. Es decir, no he comido. Tengo las mismas chuletas, ¿vale? O sea, tened en cuenta eso. Imaginad lo chetos que puedo llegar a estar. Es que puedo estar con ellos. Mirad, no baja la comida. Es que no baja. ¿Veis? Me cura el momento. ¿Por qué no baja? Bueno, ahora sí me está bajando. Pero porque me están reventando. Pero... ¿Veis? Mira, me dan otro totem. Fertilidad. Mira, va a ser fértil. Están llamando estéril. Vale. Ahí está. Es que no me baja. Es que no me baja la comida. Es que... Uy, estás. Qué asco. Dios mío, qué asco. Mira, aquí hay más librerías. Eso es más oro. Aquí hay más. Más bloques musicales. ¿Qué hay más por aquí? Yo quiero cofres. Yo quiero cofres. Esto se ilumina para que no aparezcan más. Tiki, tiki. Hay cofres por aquí. Dios, Dios, Dios. La que me sigue. Dios, la que me sigue. Vale, 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 vale. Momento de irme, momento de irme, momento de irme. Perdón, perdón, perdón. Pido disculpas, pido disculpas, pido disculpas. Mi problema, ha sido mi problema, mi problema, mi problema. Vale, por aquí. Vale, 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 vale. No me va a dar tiempo en un vídeo, eh. Voy a tener que hacer dos partes de la mejor dungeon del mundo. Realmente es la mejor, eh. Voy a quitar bichos de arañas de esta para que se dejen de escuchar porque es que dan... Vale. Vale. Siguiente. Uy, la armadura de diamante. Está pillando, eh. Estamos teniendo problemas. Queda una antorcha. No he mirado las antorchas. Quedan diez. Habría que volver, eh. Había que hacer... Ah, pero claro, no tengo el teletransporte. Uh, uh, eso es un problema. Otro cofre. Esto es lo que me gusta a mí. Los cofrecitos. Debería minar antes de seguir, ¿no? Porque necesitaría como una... Bueno, tengo diamante de sobra. ¿Por qué no me cubro con...? Es que yo también soy bobo. No me cubro con el escudo. Lo tengo de adorno. Mucho menos arañas. Es que mira que están en las esquinas. ¡Qué asco! Ah, que aunque me cubre le da igual. Vale, perfecto. Claro, es que yo no me cubro. Es que soy bobo. Ah, mira. ¿Y este? ¿Qué crees? ¿Que no puedo subir? ¿Qué te crees que soy, macho? Ah, pues no. No puedo subir. Ah, sí, sí puedo. Mira, toma. Tengo de la manera normal. Toma, perro. Uf. Todavía me queda por subir plantas, ¿eh? Ah, si es que me va a reventar las botas. Claro, no tengo irrompibilidad. Espero que para la siguiente armadura que me haga tenga un poquito de rompibilidad, la verdad. Etiqueta. Esto es lo que quiero yo. Lo guardo por aquí. Esto también. Esto también. Esto también. Realmente soy como un poco inmortal. Porque si tengo... Me refiero, si tengo saturación que literalmente no me baja la barra de comida... ¡Ostras! ¡Ostras! A ver qué hay. Bueno, 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 vale, 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 vale. ¿Cuánto me queda? Uy, ¿y esto? Me quedaría también pillar un par de antorchas, ¿eh? Un poquito carbón. Bueno, creo que tengo encima. Bueno, bueno, me queda un poco el final ya, ¿eh? No me queda mucho. Yo diría de ir terminándolo por aquí y ya. Porque mira cómo tengo la armadura. Tengo 10 diamantes en casa. Puedo hacerme un par de cosas. Y aparte carbón... Aquí cogería la entrada. Me lo voy a apuntar. Pero me quedé por aquí. Y te voy a coger todas las librerías, ¿eh? Voy a poner entrada. Yo sé que aquí, si voy aquí, está la entrada. Y aquí carboncito. Eso, tú sigues... Eso, Adri, tú... Ahí está. Tú sigues rompiendo la armadura, hombre. ¿Cómo tiene que ser? Y bueno, aquí... Cogeré carbón. Cogeré par de hierro, tal. Haré... Me quedé mucho hierro. Y muchas cosas, de hecho. Este sitio está súper bien para minar. Esto lo hice el primer día. Sorprendentemente de mí. Mirad, es que no he comido nada. Es que no he comido nada. Y mirad mi barra. Es que está igual. Vale. Debería hacerme un día de mina ahora que puedo minar tan rápido. Porque es que, mira, puedo hacer... Tum, 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 tum. Y todavía me queda más haste. Así que... Capaz que me pongo un poco a farmear. A ver si lo consigo todo al máximo. Y bueno. Yo creo... Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Nos queda la segunda parte de la mina. Que la haré en el siguiente vídeo. Que nada. Me quedan dos plantas. O así. Pum, pum, pum. Y me la hago en un vídeo. Y me termino el... La mejor dungeon del mundo. ¿Verdad que sí? Me metes la espalda. Así que bueno. Sinceramente, espero que os haya gustado este vídeo. Se lo estoy alargando un poco, la verdad. Espero que le deis a like. Que os suscribáis si os gusta. Que si no os gusta, pues no lo hagáis. Porque si... ¿Para qué vais a hacer si no os gusta? Voy a matar a ese esqueleto. Acaba de desaparecer. Tengo un poquito de miedo con mi vida. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os hayáis pasado bien. Que os hayáis reído. Que os interese. Un saludo a todos. Y mini waterdrop. ¡Adiós! Increíble.